El Corogeo Nacional El Corogeo Nacional de Economistas se prepara para constituirse como federación. Así lo informó su presidente, Jesús Alberto Cano Vélez, en el marco de una reunión con expresidentes del organismo. Cano Vélez destacó que en los próximos días se formará el Colegio de Economistas del Distrito Federal. Con ello, el CNE estará listo para evolucionar. En junio, para que el 13 de julio se hiciera la Asamblea Nacional Representativa para dos cosas. Uno, para aprobar los estatutos que la Comisión de Estatutos ha trabajado para constituir la federación. Y dos, aprobar el calendario de la convocatoria y de la elección en el año pasado. El presidente nacional señaló la importancia de seguir fomentando en los colegios estatales el trabajo de afilación para fortalecer el organismo. De igual manera, recalcó que todas las acciones son realizadas en beneficio de los agremiados.